Hola Acuarios, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu A Love Acuario vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Acuarios, esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y dejé el resto. Por favor Acuarios, síguenos en nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses de parte del Arcángel Miguel. Para participar solo tienes que seguirnos. También síguenos en nuestro nuevo canal, Victiana Espíritu Autaro, está en la cajita de la descripción y es con mensajes espirituales y saber que arcángeles te acompañan y que arcángeles pueden ayudarte en estos momentos. Hay mensajes especiales para cada signo, así es que síguenos. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasa con tus energías. Porque veo como que había energías pesadas y empiezan a soltarse. También, exacto, lo mismo que el Arcángel me dice avances. Vienen avances a base de estrategia. Puede ser que estés planeando algo que te vaya a salir muy bien. También escucho, te quedas con todo, viene todo para ti. Veo que hay una situación donde vienen avances para ti. Las cosas que estaban retrasadas empiezan a moverse. Alguno de ustedes va a comprarse un vehículo. Veo que había problemas en el área laboral, se van a resolver. Y en el área amorosa, veo que viene más pasión hacia ti, más integración. Para algunos de ustedes puede ser que tengan una relación a larga distancia o la distancia que había entre tú y alguien más se va a resolver. Aquí está el signo de Leo, sanitario, cáncer. Y estás tú, acuarios. Veo que viene amor, veo que se va a tomar acción en algo que tiene que ver con un contrato. Puede ser que vayas a trabajar algo que ames. Aquí veo que en el área del amor, si estás soltero, prepárate porque viene amor hacia ti. La pareja perfecta, me dicen, observa la pareja perfecta que estaba a distancia y ahora viene abundancia. El arcángel quiere que te muestre, me dice, te quedas con todo. Aquí hay una pareja de almas gemelas. Si tenías diferencias con alguien, se va a tomar acción y veo que las cosas o se formalizan o llegan a ser como tú deseas. También veo que vas a tener algún tipo de contrato, subimiento en el área de salario o más estabilidad en el área del dinero. Triunfo para los acuarianos. Recoger lo que te pertenece en el área material y tener balance. Ten paciencia, las cosas vienen hacia ti. Alguno de ustedes ha estado luchando contra muchas inseguridades. Sentir que tus sueños no se realizaban. Y veo porque el aura cambia en cuanto a codificación. Había mucha base negra en cuanto al balance que necesitabas tú. Puedes ser luchando con una adicción o miedos. También contra energías que eran negativas. Vamos a ver qué pasa contigo. Veo manifestación de resolver problemas. También veo avances. Tú tienes que creer en ti para que tengas éxito. Se abren puertas para los acuarianos. Se sale de un problema. Aquí veo también que estabas muy estancado. Sentías que no ibas para ninguna parte. Y ahora viene lo que estaba apresado. Se libera. Vas a pagar algún tipo de deuda. También se va a aclarar una situación en tu vida. Alguno de ustedes va a recibir algún tipo de guía. Pero esta guía viene mediante sueños o espiritual. Una persona que falleció va a guiarte. Acuarios, aquí veo que tienes que encontrar paz y también creer en lo imposible. Cree en lo imposible. Porque nada es imposible para Dios. Veo que la inseguridad se te va a ir o tienes que dejarla. Hay una confusión en tu vida que va a liberarse. Y has sido víctima de algún tipo de abuso, acoso o maltrato. Y yo veo que eso va también a terminar. La suerte viene hacia los acuarianos. Otra vez me dicen, recogen. Es como que te vas a quedar con todo. Vas a tener más de lo que esperabas. Después de haber estado súper estancado. Veo que vas a recibir un documento legal que va a ser a favor tuyo. ¿Alguno de ustedes ha tenido que pagar un dinero de algo que no le correspondía? Veo que las cosas ahora va a empezar a comenzar a ser más entusiasta. Otra vez, la persona que falleció va a ayudarte. Y vas también a tener más acción en tu vida íntima con tu pareja. O vas a tener un nuevo comienzo con una pareja donde va a haber mucha atracción física. Tú fuiste víctima de algún tipo de traición también de personas vampiros o personas que absorben energía. Personas que absorben tu suerte. Yo veo que tú vas a tener más movimiento positivo. Y como que hay gente que va a empezar a alejarse de tu vida. No necesariamente les va a pasar nada. Sino que hay personas que no concuerdan con energías de uno. Y van distrayéndose, alejándose de una forma u otra. Si es en el área laboral, esta persona renuncia. Si es en el área familiar, esta persona simplemente se muda lejos. Cosas como esas. Aquí veo que tú vas a empezar a reorganizarte. Y vas a empezar también a ver las cosas más claras. Porque me dicen, tu intuición se eleva. ¿Qué es esto? Es lo mismo que el arcángel dice, tu intuición se eleva. Muy empático vas a estar. Ponle mucho caso a tu intuición porque te van a sacar de una confusión. Y van a haber señales del cielo que van a estar guiándote. ¿Vas a salir ganando en algo? Puede ser que tú estés compitiendo por algo. O que simplemente haya muchas cosas que se van a ajustar para tú tener lo que mereces. Aquí veo, acuarios, que vas a resolver un conflicto. Es algo que estás manifestando y es algo familiar. Es algo con una pareja. Veo que vas a tomar acción y también vas a tener como más seguridad. Tu vida se va a transformar y va a haber más celebración. Cero negativismo, escucho. Cero negativismo. Conflictos se resuelven con un amor real. Si iban y venían y no había solución, ahora se solucionan las cosas. En el área profesional vas a tener algún tipo de asistencia o ayuda. Aquí veo que tú vas a tener un portal de guía. Esto viene de parte de un abuelo que falleció hace más de 10 años. Esta persona te va a ayudar con tu abundancia. Te va a ayudar a que sueltes cargas. Y te va a ayudar también en sabiduría. Aquí veo que tú vas a tener más armonía. Es como que te quedas con todo. Vas a tener un nivel de vida muy diferente. Mucha pasión viene hacia ti. También veo como que vas a luchar con tus inseguridades y miedos, lo cual es fantástico. Vas a salir de donde estabas atado o atrapado. Te van a liberar para llenarte de abundancia. Así es que prepárate para recibir. Aclama la tuya. Veo que tú vas a relajarte. Puede ser que hagas más actividades que te hagan sentir feliz. También veo como que lo que tú consigues lo vas a tener o quedarte contigo. Eres más fuerte y vas a encontrar respuesta. Trata de poner mucha atención a tu entorno porque veo respuestas que vienen para aclararte las cosas como un guías que no van a ser coincidencias. El amor propio es muy importante para ti, Acuarios. También yo veo que vas a dar pasos hacia el frente. Un día a la vez toma. Puede ser que ganes una disputa o algo que tenga que ver con una herencia o algún tipo de demanda. Prepárate para recibir dinero, abundancia y que se haga justicia. También yo veo que vas a tomar decisiones que son más saludables en todos aspectos de tu vida. Hay una situación donde veo que hay codependencia que se va a dejar de lado. Puede ser que tengas hijos con alguien y va a haber como más reintegración o más reintegración con tus hijos. Otra vez esta persona quiere que sepas que te va a ayudar a tener lo que es tuyo. A que tú tomes riesgos y que tengas suerte. Qué bueno, Acuarios. ¿Qué tiene Acuarios en mente? Esperando en una situación familiar que se dé balance. Veo que va a haber celebración. Para alguno de ustedes celebran una boda o se sale de un problema familiar donde había rechazo y problemas. Hay reconciliación para los acuarianos o reconciliación de vida donde es reorganización de vida. Aquí está el signo de Virgo, cáncer, escorpio y piscis. Veo una situación donde el amor viene hacia ti. También viene una reintegración económica. Acuarios, sales de un gran conflicto personal. También veo decisiones que tomas que es lo mejor para ti y para tu familia si la tienes. Alguno de ustedes estaba luchando contra una adicción. Veo que la dejan de lado o un familiar de ustedes. Veo la ayuda bien intervenida por ti. Aquí está el signo de Capricornio, escorpio. Veo suerte que viene hacia ti. Almas gemelas, unión, sagitario. También veo integridad. Si es una relación nueva, esta persona vive en otro país o en otra ciudad. Veo una situación. Si había distancia entre tú y alguien más, la paciencia va a reintegrar la familia o va a reintegrar la relación. Puede ser que te cases si no lo has hecho. Vamos a ver la persona que viene hacia ti. ¿Qué persona es? ¿Quién es esta persona? Alguien que regresa puede ser con una disculpa o una decisión. Aquí veo que puede ser que te haya estado ignorando. Esta persona puede ser que haya sido tu pareja formal o es alguien con quien tú te vas a casar. También alguno de ustedes es muy probable que haya estado lidiando con alguien que tenga compromiso o haya estado casado. Esta persona viene hacia ti. Esta persona no quiere engaños ni mentiras. Y puede ser que se sienta muy triste sin ti si es alguien del cual hubo una separación y estás esperando. Tu persona tiene miedo a que le rechaces el amor que viene a brindarte. Viene directamente hacia ti porque aquí está la carta de acuarios y un ofrecimiento real de amor. ¿Qué va a hacer esta persona? Esta persona viene a ofrecerte estabilidad, amor, hogar, familia. O restablecer una familia, algo que iba muy lento. Algo que tiene que ver con contrato, formalidad, estabilidad. Me alegra mucho por ti, acuarios. Vamos a ver qué pasa. Escucho, te lo llevas todo o lo tienes todo. Es como que vas a tener una armonía que manifestaste. Donde va a implementar cambios y también mucho aprendizaje que tuviste. Yo veo que vas a estar más romántico, más satisfecho en esa área. Exactamente, el arcángel me dice las cosas y luego me las pasa. Viene romance hacia los acuarianos. Es el tiempo perfecto para ti. Yo veo que vienen oportunidades también financieras. Otra vez, sigue tu intuición y lo vas a tener prácticamente todo. Realmente viene mucho respeto hacia ti. Viene seguir el objetivo de tu vida. Viene algún tipo de formalidad que necesitas. Realmente, acuarios, es tiempo de dejar el miedo de lado, ser independiente. Y muchas cosas que estaban retrasadas para ti vienen. Es tiempo de soltar y recibir abundancia. Muchas gracias, muchas bendiciones. Me alegra muchísimo que estés comenzando a moverte porque había muchas cosas que estaban como repetitivas o realmente no iban para ninguna parte o dabas un paso adelante y tres hacia atrás. Ahora las cosas van a ir avanzando. Muchas bendiciones nuevamente. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.